bueno señores aquí estamos en una nueva misión de la iso en niveles de poder ya estamos por la misión número 14 vale vamos a buscarla por aquí y está a ver cómo se llama así el concierto de came house no que está está en todas las iso pero esta vez para no estar repitiendo vamos a elegir aquí a dos personajes vale va a ser primero goten y como seguramente muchos se estarán imaginando elegimos aquí a trunks y bueno pues ya como ustedes saben los vamos transformando vamos viendo cómo se diferencian con los niveles de poder de los personajes lo que nos vamos enfrentando y todo el rollo de este no todo el tema lo que viene siendo lo especial de esta iso así que nada venga empezamos el combate empezamos con enfrentándonos a crillín y como muchos saben crillín no está al nivel de estos niños ni en base siquiera pero bueno vamos a ir a ver cómo como de complicado eh a ver cómo baja la vida venga ahí como siempre crillín pelea muy bien no pero vamos que carece de poder que es lo que le sobra a estos niños súper dotados verdad vamos vamos a ver y ahí lo esquivamos perfecto me parece gracioso ver estos dos peleando venga cambiamos con trunks aquí está y lo conectamos perfectamente ya con ese ataque de acometida venga vamos otra vez a por él y ahí ya que bueno esas combinaciones la verdad que estos personajes a ser chiquititos pelean súper rapidito no y está tan guay está guay contra zeta nada venga cargamos nos deja ciego pero nada nos cubrimos aquí venga subimos para podernos alejar y no nos deja tranquilo venga seguimos ahí con la nuestra cargando ya le queda nada a crillín para caer también no vamos a ver vamos a terminarlo bien a muy no olvidéis qué pena guau y casi eh venga ataque final para acabar con killing fuera taponazo eh y aquí viene el número 18 esta si va a estar complicadilla no sabemos que tendrá el nivel cercano a un super saiyan o puede que hasta superior así que nos transformamos ya con trunks ahí está venga volvemos con gote que ya es hora de sacarlo también mira ve en forma base le quita nada o sea aquí hay que enfrentarla en super saiyan seguro y aún así en super saiyan vamos a ver le baja poquito eh mira los puñetarsos no lo hacen mucho vamos ahí viene vamos esa combinación ahí fuera a nosotros si nos quitan es mucho más fuerte que un super saiyan al menos el super saiyan de estos niños eh es superior al super saiyan de los niños número 18 vamos ahí ganamos ese empate volvemos con trunks vamos vamos nos pilló ahí hay que tener cuidado porque quita bastante vida eh no queremos que nos mate alguno de los niños porque me gustaría hacer la fusión ¿no? y ver ver la diferencia de poder con respecto a la fusión de los niños vamos ahí lo cogemos por la espalda y le quitamos algo de vida por lo menos ya acabamos ya con la línea azul por lo menos bueno todavía le queda un poquitito ¿vale? pero ya se lo quitamos con este ataque ahí está venga ya le queda seis barritas de vida nada más y nada menos nada pero así con los personajes en super saiyan no se lo vamos a acabar con ella nunca así que nada aquí entra la fusión aquí está gotemx ¿no? a ver ahora ahora es otro rollo eh vamos esa onda de poder tampoco es que le quite mucho eh bueno le quita más que los niños ¿no? en super saiyan pero tampoco es que le quite mucho vamos ahí perfecto la engañé venga hay un par de taponas por la espalda una combinación buena venga y seguimos y la agarramos perfecto vamos ya nos transformamos porque vi que en forma base mucho no le quitaba a ver si ahora en super saiyan si le quita y cargamos al máximo bien perfecto venga vamos a por ella ahí es empate vamos vamos girando aquí la palanca fuera ahora si mira mira ahora si le quita montón eh ahora si se nota que gotemx en el superior al número 18 y en verdad yo diría que en forma base tendría que ser muy superior a ella pero bueno ahí ese donut ¿no? el donut galáctico venga seguimos combinando rompemos guardia ah se me escapó ahí tiene esa habilidad ¿no? reflejo saiyan por lo menos como el sentido salvaje vamos aquí viene me paró con la bola nada nada ahora nos recuperamos nada mira me quita poquísimo ya gotem es invencible ya para ella demasiado poder venga ahí cargamos y nos transformó en super saiyan 3 ahora si la tiene que reventar vamos a cargar por lo menos y muerta de un solo ataque muy superior ya al super saiyan 3 ya era muy... bueno vamos a reírnos un poco me dejó sin energía miren miren ni me mueve infinitamente superior a este personaje vamos a reírnos un poco de él no vamos a abusar ¿vale? venga uno dos tres y cuatro puñetazos suficiente pues muy gracioso el combate la verdad estaba estupendo ¿no? ver la diferencia de niveles de poder ¿no? que al final en eso se basa esta ISO ¿no? en los distintos niveles de poder y que sea un poquito más realista ¿verdad? a lo que es el producto original bueno señores ya terminamos con esta misión nos vemos en la siguiente en la número 15 chau